¿Qué es el mamógrafo LALSEC-ABON? Viene el mamógrafo LALSEC-ABON y va a atender a la gente que no tiene cobertura médica en forma totalmente gratuita y les van a hacer las mamografías a las señoras que lo requieran. Las características de estas señoras tienen que tener entre 40 y 65 años, no estar embarazada, no estar lactando, periodo de lactancia, no haberse hecho una mamografía durante el año. A ver, lo que acá hacemos es prevención, entonces que se hagan los estudios para prevenir, eso es lo que hacemos, prevención. Tienen que venir con el documento en forma personal a sacar turnos de 8 y media a 12 por la mañana, a partir del 6, y no llamen por teléfono, por favor, porque no podemos atender a todo el mundo, es personal y con el documento. En nuestra institución, en la calle Coronel Suárez 487 o Coronel Suárez y 9 de julio, de 8 y media a 12, desde el 6 de mayo al 15 de mayo. Los turnos se agotan bastante pronto, pero bueno, es personalmente y con el documento de identidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!